¿Lo dice en serio? Ciertamente, amiguita. Abre grande y de a... Y veré lo que dentro hay. Jujo de hojas aplicaré. Y tu diente detendré. Lo voy a arreglar. Eso es verdad. Tu diente va a arreglar. Te lo garantizaré. ¡Muéstranoslo ya! Polvo de flor nos servirá. Y algo de lodo ayudará. Lo siento, hijo, en verdad. No lo sé arreglar. ¿No lo vas a arreglar? No lo va a arreglar. Lo siento, es verdad. Muy mal, pero es verdad. No puede tu diente arreglar. Pobre diente pobre. Mil disculpas yo. Yo lo intenté. No se puede arreglar. El recordar, el recordar. Importante es para mí. Momentos que se han ido ya. Un dulce hola, un triste adiós Cosas que no olvido Y recordar es volver a vivir Para bien o mal o tristeza quizá Siempre tendré recuerdos aquí Mis recuerdos aquí Estoy contenta y lo tienen que saber Como el círculo brillante también brilla dentro de mí Mi día estrella es hoy y me sentía tan triste Pensé que sola iba a estar Somos amigos, vamos a estar contigo Y ahora yo tengo un nuevo hogar Estoy contenta y lo tienen que saber Como el círculo brillante también brilla dentro de mí Estoy contenta y lo tienen que saber Como el círculo brillante también brilla dentro de mí Estoy feliz ¡Sí! Solo di uy, ay, uy, ay Yo me equivoqué Uy, ay, uy, uy, ay Uy, ay, uy, ay Yo me equivoqué Uy, ay, uy, uy, ay Sola estaba ahí cuando la piedra perdí Uy, ay, uy, ay De pronto grité y me asusté Uy, ay, uy, ay No quise dejarla caer No, no, no Y lo peor fue que se me resbaló Uy, ay, uy, ay Cometí un error Uy, ay, uy, uy, ay Si no puedes remediarlo ya Y no hay nada que puedas cambiar Tu di uy, ay, uy, ay Cometí un error Uy, ay, uy, uy, ay Uy, ay, uy, ay Uy, ay, uy, ay Cometí un error Uy, uy, ay Juntos vamos Un gran lugar a encontrar Juntos nos vamos A divertir y algo más Mira alrededor Hermosas piedras Por tuquier Esto es diversión Dilo, Doki Sí, sí, sí Juntos vamos Mil aventuras a vivir Juntos siempre Ojalá no tenga fin La piedra ya encontré Una, tres cuernos Qué honor Somos hoy de lo mejor Nada nos va a detener De lo que vamos a hacer Hazlo así Lo vas a lograr Cualquier cosa tú harás Con solo observar Hazlo así Un golpe lo tiraré Y esta roca destruiré Con tus cuernos Y algo así También puedes rugir Hazlo así Canta conmigo Sí Todo lo podemos hacer Somos de lo mejor Como yo no hay dos Lo podremos hacer Justo no es Que sea así mi papá Le da igual En mi interior hay dolor Y en el exterior lo Hay también Quisiera gritar Y destrozar piedras A un lado ya Fuera de aquí estoy Furiosa No lo puedo ocultar Y aunque yo Paté el golpe de más Parece que Me siento igual Como antes me sentí Me siento mal Furiosa y más Que seguirá Justo no es Él no es buen amigo Ya lo sé Todo lo que dice es falso Red mintiendo le está Red dice que asusta Al diente afilado No puede ser Si no se ha acercado A ninguno Te apuesto que corrió Y se asustó Y aunque sus Historias falsas son Tenemos que convencer Ali de la verdad La engañará Nos creerá Piensa en un plan Estoy contento Todos lo tienen que saber Como el círculo brillante También brilla dentro de mí Mi diente perdí Pensé que era para siempre Pero uno nuevo Viene otra vez Eso es normal Extraño pero es normal Ahora sé Que voy a estar muy bien Estoy contento Todos lo tienen que saber El círculo brillante Brilla dentro de mí Estoy contento Todos lo tienen que saber El círculo brillante También brilla dentro de mí Estoy feliz Toma aire, hazlo así Luego exhala hasta el fin Ahora tú puedes decir Qué grande te has de sentir Grande eres Sí Como un árbol tí Como un árbol tí Como una roca saurio Sí Más grande que grande sé Mi voz es grande Inténtalo otra vez Muy erguida Párate Una gran voz de ti saldrá Ahora a cantar Grande soy Sí Grande eres Sí Como un árbol tí Grande realmente Sí Grande como roca saurio Más grande que grande sé Más grande que grande soy Mi voz grande es Mi voz grande es